un complemento nuevo que vamos a instalar al powerpoint es el que ofrece esta página live slides, le damos aquí a descargar un complemento gratuito, nos va a pedir el nombre, el correo y lo descargamos, eso hemos hecho acá, lo tenemos acá y lo vamos a ejecutar ya está terminando de instalar, seguramente dependiendo de la conectividad habrá que tener un poco de paciencia pueden ser unos 10 o 15 minutos de instalación, pero vale la pena como lo vamos a ver a continuación al abrir el powerpoint terminamos y ahora si abramos el powerpoint, aquí lo tenemos vamos a abrir una diapositiva nueva, observamos que nos agregó la pestaña live slides, vamos a agregar una primera diapositiva que dice presentación con live slides y vamos a insertar algunas diapositivas con el live slides, hacemos clic, a alguno les va a aparecer aquí el login, es muy fácil vincularse, se le va a pedir su correo electrónico y una contraseña y no volverá a aparecer, pero lo digo es por si de pronto les aparece aquí para que se vinculen a esta página, pero bueno, vamos a insertar primero un vídeo de youtube bueno, aquí tenemos un vídeo de youtube que es la presentación de la estrategia digital vamos a copiar la dirección que está allá arriba y venimos acá y lo insertamos insertar y vamos a ver que ya nos insertó esta diapositiva con un vídeo de youtube vamos a insertar una página cualquiera voy a buscarla acá, puede ser, voy eliminando esta parte puede ser la página de la red de escartes, la vamos a copiar la insertamos insertar bien, ya tenemos dos diapositivas con enlaces a páginas y ahora vamos a insertar los vídeos de vimeo, pese a que allí dice que se pueden insertar presentan algún problema actualmente, o sea que vamos a descartar vídeos de vimeo vamos a insertar un objeto de pet, de simulaciones, pet lo vamos a insertar acá muy bien, insertar ya tenemos tres páginas y por último vamos a insertar una nueva página que corresponde a un objeto interactivo de escartes que podría ser interesante y lo insertamos acá hemos insertado tres páginas, una con un vídeo de youtube otra con una página que en este caso es la de escartes otra con una simulación de pet y otra con un un objeto interactivo de escartes entonces vamos a regresarnos acá y vamos a ver la presentación como nos queda presentación con live slides la segunda diapositiva obviamente como está enlazado aquí he hecho la pausa está enlazado youtube pues siempre demorará un poco en cargar dependiendo de la conectividad la ventaja es que aquí nos aparece próximo slide o simplemente hacemos clic por fuera de del vídeo pero igual podemos decirle acá próximo slide y nos aparece la página de escartes o sea en una presentación de powerpoint yo puedo perfectamente ingresar a una a una página y navegar en ella excelente entonces vamos a la próxima diapositiva no tengo que hacer clic acá lo puedo hacer por fuera aquí lo hice y aquí tenemos la simulación de pet es una escena interactiva de química aquí está la interforma si cambios de energía se puede interactuar perfectamente puedo subir aquí el agua vamos a ponerla calentar bueno en fin ahí vamos viendo el termómetro bueno habría que poner el termómetro acá y vamos calentando y el termómetro va subiendo es otro ejemplo y finalmente el objeto interactivo de escartes que lo carga perfectamente esta es una escena interactiva que aparece en el libro interactivo de percepción visual es interesante voy a darle clic aquí animar parar y ustedes se concentran en la cruz que está en el centro para que vean un fenómeno interesante parece que las caras se deformaron bueno eso es todo es una manera de hacer presentaciones con un complemento como el slide el slide o también tendría la opción donde insertar complementos adicionales por ejemplo yo tengo aquí unos complementos que que he descargado como el web video player que me permite insertar precisamente videos de YouTube uno que directamente me permite insertar los objetos o simulaciones de PET y este visor web donde se obtiene eso se obtiene acá en obtener complementos en la tienda simplemente aquí en buscar le decimos por ejemplo web yo necesito un complemento para la web y es el primero que nos aparece y lo podemos agregar y en cualquier momento simplemente le digo acá le doy clic en una nueva diapositiva voy a agregar una diapositiva y en mis complementos que ya lo tengo acá le digo o le doy clic a visor web y aquí me va a pedir la dirección voy a dejar la de wikipedia o sea ven acá me abrió wikipedia entonces son opciones que tiene el 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 powerpoint de insertar complementos y la ventaja que tiene también de haber incluido este live slide es una manera de incluir nuestros objetos interactivos de aprendizaje para hacer presentaciones en powerpoint y luego pues como lo hemos visto en videos anteriores poder grabar grabar nuestra presentación y publicarla bueno eso es todo bien no 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 no